Para los amigos que les gustan los corridazos que nunca han pasado de moda verdad compadito así que pues vamos a enviarle ese temazo que más o menos suena de la siguiente manera compita Y hasta solo navega ¡Eso es todo! Una palomita blanca del piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo ¡Currucú! ¡Currucú! Le cantaba el palomito ¡Currucú! ¡Currucú! Que volviera su nidito Y que suene ese bajo mi compa Mauri Y puro San Francisco Sola de Vega Por allá va para el amigo Bertallo Y sus sonidazos super lobos ¡Eso! Vuela palomita vuela Vuela por esas laderas Y aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera ¡Currucú! 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 Le cantaba el palomito ¡Currucú! ¡Currucú! Que volviera su nidito En las cumbres de un guayabo un guayabo, muy cerca del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucó, currucó, le cantaba el palomito, currucó, currucó, que volviera su nidito. Currucó, 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 curruc